Muy bien, Lagarto, estamos en Avenida Armada Argentina, al 300, en Barrio de Amplores. Aquí un grupo de 60 empleados de la fábrica de elásticos FAESA está cortando media calzada. Lo mismo que sucede en calle Tafí, sobre este mismo barrio, en la otra entrada de esta empresa, porque según ellos entienden han despedido a 12 compañeros el pasado miércoles 27 de febrero y piden que los reincorporen. Nosotros aquí estamos con la presencia de un delegado gremial, con Daniel Díaz, quien nos va precisamente a narrar qué fue lo que ha ocurrido durante estos días y cómo marcha este reclamo. Sí, realmente en el Ministerio de Trabajo se ha firmado una consideración obligatoria, se ha dictado una consideración obligatoria, la fábrica FAESA, la firma, no acata la conciliación. Entonces, los compañeros de esta mañana se ingresando a la fábrica, habiendo una lista en la guardia y dividiendo a los mismos operarios, se les reclamó que o entrábamos todos o no entraba nadie, porque había una conciliación obligatoria. La empresa Metafer también reclamó durante los últimos días por el despido de 19 trabajadores que por el momento han sido reincorporados a través de una conciliación obligatoria, ¿verdad? Sí, sí, ellos también han dictaminado una conciliación obligatoria. Ellos ahora están negociando el Ministerio de Trabajo, se está llegando a un acuerdo. Metafer, por lo menos, va llegando a un buen camino. ¿Creen que ustedes van a llegar a un acuerdo? Sí, sí, nosotros tenemos fe y tenemos confianza en que la fábrica tiene que aflojar, porque acá no tan solo hay dos operarios, sino los compañeros mismos acá, que apoyan a los dos operarios, ocho FAESA y cuatro contratados, en que no hay dos operarios, hay dos familias por atrás. ¿Motivos, causas por estos despidos? La causa, supuestamente, la fábrica, la firma, aclara que en la cual ellos dicen una baja producción y desganos, y aparte, muchas carpetas médicas. Entonces, nosotros hablando, ha sido dos jueves atrás del 27 ese mismo, hubo los despedidos, nosotros nos aclaramos en la mesa, cuando hay una reunión adentro de la fábrica, de las plantas, en que si hay operarios con problemas, que lo aclaramos, tanto los delegados con la firma, de acá, de la FAESA, y nos sentamos a dialogar, posiblemente los operarios tienen algún problema familiar, o si no, que se llegara a unos acuerdos, o se pudiera retirar de la fábrica. ¿Van a seguir con los reclamos próximamente? Porque este es el cuarto corte que hacemos, ¿verdad? Sí, por la cual en que nosotros, yo sé que hay algunos dirigentes de la fábrica, de la comisión, en que, por favor, que piensen, lo analicen. Hoy a la una tenemos una reunión, una audiencia, el ministro de trabajo con ellos, y que recapaciten. Gracias. Seguimos en estudio, Donardo. Bueno, perfecto, gracias Andy, muy amable. Eso es lo que está ocurriendo, le contamos, le mostramos en vivo nuestro móvil en toda la ciudad. Esto tiene toda la buena en el estado de alerta. Exactamente. Y está interrumpido el tránsito en la avenida Fuerza Aérea.